Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de ustedes. Muchas gracias. Candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible en la ciudad de Tunja? Bueno, el tema de la movilidad de la ciudad atraviesa por decisiones importantes. Ya es hora que Tunja esté pensando en un sistema integrado de transporte público que nos permita reducir la cantidad de vehículos que están transitando por nuestras calles de una manera más eficiente y un servicio mucho más digno para los tunjanos, incluso que nos permita ello pensar en las tarifas diferenciales y en las tarifas diferenciadas para determinados sectores de la ciudad. Señor candidato, ¿cómo va a ser usted para que los tunjanos se sientan mucho más seguros en su ciudad, teniendo en cuenta que se han presentado diferentes problemas de robos en el centro de Tunja en especial y drogadicción? Bueno, afortunadamente por mi formación académica, debo recordarles que yo soy especialista y magíster en derecho penal y en criminología. Ello me ha permitido comprender cuáles son las razones por las cuales existen los delitos, la forma como se acometen las respuestas desde el Estado y cuál es la mejor solución a estas distintas problemáticas. Desde mi perspectiva estudioso de la criminología es apenas comprensible que los delitos se originan en las falencias o en la falta de satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos. La idea es combatir la criminalidad a través de darle respuestas efectivas a las necesidades de los tunjanos. En el tema de la drogadicción nos vamos a dedicar fundamentalmente a la educación que va a ser el eje de nuestro proyecto político. Bueno, doctor, llega usted siendo candidato de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica, pero también del Polo Democrático. ¿Cómo hacer para que en esa llegada suya la administración no pase lo mismo tal vez que en Bogotá? Bueno, sobre ese tema hay muchas cosas para decir. Lo primero es que los partidos tradicionales también llevan 50 años o 100 años manejando el país y no lo han hecho bien. Entonces, lo primero criticable que uno podría hablar de las administraciones es en relación con los partidos que siempre han administrado no solo el gobierno nacional, departamental, sino especialmente el de Tunja. Entonces, nosotros representamos un cambio a las políticas tradicionales que han administrado la ciudad. Y en segundo lugar es que definitivamente Pedro José Suárez Baca no tiene nada que ver con los errores que haya podido cometer nuestro partido. Estamos en el camino de la reivindicación de los derechos de los tunjanos. Conocemos nuestra ciudad y tenemos unas políticas específicas para Tunja que van a demostrar que nosotros somos definitivamente la respuesta a las necesidades de los tunjanos. Bueno, candidato, Tunja sin lugar a dudas está creciendo sin medida. ¿Cómo hacer para que este crecimiento sea sostenible y que no afectemos la biodiversidad de la capital de los boyacenses? Un ejemplo sería cómo recuperar también la cascada, algo emblemático para los tunjanos. Bueno, yo sí tengo un concepto claro sobre el desarrollo. Para mí el desarrollo no es el mismo concepto que tienen los políticos tradicionales, que es llenar de cemento como lo hemos hecho con el norte de la ciudad. Recuérdese que desde el barrio Mesopotamia hacia allá, todo eran precisamente humedales que daban hasta la cascada, que era un sitio ícono para nosotros de nuestro medio ambiente. La política de la ciudad educadora pone en el centro de sus propuestas el medio ambiente. Nosotros no podemos seguir creyendo que llenar de cemento la ciudad es desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la posibilidad de que tengamos más parques. No tenemos árboles, hay que crecer, pero dejarle en el medio de la ciudad parques. Nueva York, cuando se encontró con esos grandes lagos, lo que hizo fue desarrollarse alrededor de los lagos y no llenar de cemento los lagos como lo hicimos en Tunja. Nosotros nos proponemos recuperar el medio ambiente y darle la posibilidad a los árboles. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Jorge Robleo. Inteligente. Carlos Amaya. Trabajador. Pablo Cepeda. Falta. Iván Duque. Decepción. Y Gustavo Petro. Integral. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, Pedro José Suárez Baca. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de la ciudad de Tunja. A ustedes muchísimas gracias y en verdad debo resaltar la importancia de los medios de comunicación como ustedes en el camino a la democracia. Y en verdad debo resaltar la alcaldía de Tunja. Y en verdad debo resaltar la alcaldía de Tunja.